Estábamos aquí en la calle Escontría, aquí venden estas enchiladas, vean las olas del refugio, de aquí de, ¿cómo se llama me dijo? Enchiladas Doña Juanita. Doña Juanita, aquí en la mera calle Escontría, miren nada más. Mira, en frente de la UNI. En frente de la UNI, donde está el balandrán, el edificio, que por cierto hoy estuvimos ahí. Este, es un tipo de enchilada con diferente sabor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen diferente sabor? Pues yo creo que las manos de cada quien. El sazón, ¿verdad? El sazón de cada quien. Muy bien. Ya tienen seis años, ellos aquí van bien enchiladas. Y pues los vamos a traer, los frijolitos, miren los frijolitos. Vamos. Échale, échale los frijolitos. Nada más. No hemos comido, así es de que nos las vamos a comer muy ricas este día. Y pues vamos a darle la vuelta acá para que vean ustedes las salsas, las salsitas que tiene. Es un localito muy típico aquí de nuestro Jirio del Refugio. Aquí están los cueritos, los chiles en vinagre, las papitas, la salsita, etcétera. Y allá están las compañeras también listas para comerse un taquito. Y las patitas, los cueritos, ¿a cuánto valen las enchiladas nos dijeron? Seis por diez. Seis por diez y los tamborcitos. A cinco. A cinco pesos los tamborcitos. Los cueritos se piden por cuánto, ¿cómo se...? Por orden, de diez pesos para arriba. De diez pesitos para arriba. Por ejemplo, esta orejita que se está viendo aquí. Esa es de a veinticinco. A veinticinco, ay, ay, ay. ¿Va a haber Feria de la Enchilada o ya no hay aquí en el Ciudad Fernández, no? Sí, sí hay. ¿Y si han participado? No, nosotros no. No, ya nosotros vendemos, ¿ya? Bueno, pues aquí está. ¿Usted le va a notar el agua? Sí, ya fue mi hija. ¿Se ponen todos los días? Todos los días. ¿De a qué horas a qué horas? De las siete a las diez. De las siete a las diez de la noche. Pero para tortillar, ¿cuánto tiempo les lleva? Porque son bastantes tortillas. Tres horas de siete de la mañana a diez. Y también el maíz tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Aquí ustedes tienen puro maíz nuevo. Y buenas tierras para aquí, ¿qué? Ok. ¿Cuántos amores nos tiene? Tres, seis, nueve, diez. Una bovecita. Bueno, y también aquí lo importante es que son de leña. Son de leñita. Y echadas con leña también. Sí, ¿verdad? Todo con leña. ¿Pura leña? Sí, pura leña. Ya tenemos otro bracero como este. ¿Qué diferencia hay entre la leña y el gas? Ah, no, porque están más ricas. Están más ricas todas. Sí, porque están torpeadas en comal de barro. Ah, también en comal de barro. Y las manos. Las manos. Las manos. Ustedes como quieran están siempre bien contentas y le avientan toda la buena vibra a la comida, ¿verdad? Sí, es lo más bonito. Ajá. ¿Y aquí viven las dos, las tres? Sí, no, aquí vive ella. Ah, qué hice. Perfecto. Bueno, pues los vamos a dejar y pues agradecer que nos dieron chance de grabarlas. Y pues invitar a la gente que si tiene chance de venirse a comer por acá unas enchiladas diferentes. Sí, ya saben. Diferentes, pues que se vengan aquí a la calle Escontría. ¿Con doña quién? Dos noventa y cinco, doña Juanita. Escontría dos noventa y cinco. Ah, los tamborcitos de qué son. De carne, de cebrada y de puerco. De carne, de cebrada y de puerco. Pues hay que aventarse un pecadillo de vez en cuando y comer, ¿verdad? Ajá. Y comer bien y ya después entonces sí, pues llevársela tranquila porque si nos vamos a comer todos los días las enchiladas. ¿Verdad? Pero sí, de vez en cuando hay que venirse y echárselas. Miren nada más. A ver, Guillén. Nada más. Bien. ¿Usted es mucho puesto de enchilada aquí ya? Sí. ¿Puedo llamar al molino o para el molino? Sí, voy al molino. ¿Van, se salen para llevar? ¿Están para llevar? Sí, para llevar. Yo les cargo cinco órdenes de enchilada. Visita www.mirrioverde.com